Contigo estoy Pero tengo enfrente al mejor director Y marchando voy Y aunque firme estoy Puedo en tu amor descansar Me rendiré, yo de frente iré contigo Y sin media vuelta yo intento dar A mi derecha tu estar te saludo Hoy día mayor, mi Cristo Contigo estoy Vas marcando el paso Y sé que al cielo marchó Oigo tu voz Y no quedan dudas de ¿Cuál es la dirección? Tres ¡Luz Aquino! El camino no salía del corazón Pero tengo enfrente al mejor director Y marchando voy Y aunque firme estoy Puedo en tu amor descansar Me rendiré, yo de frente iré contigo Y sin media vuelta yo intento dar A mi derecha tu estás te saludo Hoy mi guía mayor, mi Cristo Junto mis manos y te busco en oración Quiero honrarte en mi Señor al alabarte así Me uno a la fila que te entrega el corazón Sé que no hay mejor opción que la que encuentro en ti Y marchando voy Aunque firme estoy Puedo en tu amor descansar No me rendiré, yo de frente iré contigo Y sin media vuelta yo intento dar A mi derecha tu estás te saludo hoy Mi guía mayor, mi Cristo Te saludo hoy, mi guía mayor, mi Cristo ¡A mi derecha! Gracias.